Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a instalar el juego Blackgear Simulator en Ubuntu 18.04 Comenzamos, vamos a inicio y en la barra de búsqueda escribimos terminal, luego abrimos una terminal y en esta terminal vamos a escribir lo siguiente Para agregar los repositorios de los que se va a descargar el juego Luego le damos enter y nos pide la contraseña, así que introducimos la contraseña y le damos enter otra vez Luego nos pide que confirmemos, presionando enter, así que presionamos enter para confirmar que si queremos agregar el repositorio Y simplemente esperamos a que termine de ejecutar todo lo necesario para agregar el repositorio Y luego vamos a escribir en la consola lo siguiente Sudo apt-get update Esto se hace para que Ubuntu actualice todos los paquetes disponibles Para poder instalar el paquete más reciente Esperamos a que termine de actualizar Y ahora si vamos a instalar el paquete para lo cual escribimos Sudo apt-get install flightgear Y como siempre le damos enter Recuerden que todos estos comandos los pueden encontrar en la descripción del video Así que no se preocupen, es solo copiar y pegar Luego nos pide que confirmemos que queremos la instalación Le decimos que sí En Ubuntu en inglés es yes En Ubuntu en español imagino que será ese Y esperamos a que termine de instalarlo todo Toma aproximadamente unos 10 minutos En mi computador que es una chanda Y listo Ahora para comprobar que sí está instalado Voy a inicio Y en la barra de búsqueda escribo Flightgear F-L-I-G Ahí está Aquí está Bueno lo abro, le doy click encima Y esperamos un momento a que abra Y listo Ya se puede comenzar a jugar Yo no voy a jugar en este momento porque mi tarjeta de video es muy mala Pero se puede ya comenzar a jugar, a divertirnos mucho, a pasar muchas horas de calidad Con nuestro nuevo juego gratuito en linux Recuerda que todos los códigos van a quedar debajo en la descripción del video Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte para recibir nuevos y mejores videos También puedes visitar mi canal para encontrar videos de proyectos, experimentos y muchas cosas más Yo soy Rafa Geek 2013 y me despido Adiós, hasta pronto Adiós, hasta pronto